Muy buenas, sean bienvenidos a este top 10 de los mejores juegos de disparos para Android. Y bueno, el día de hoy toca ver una lista de los 10 mejores juegos shooter que encontraremos para Android. Y la verdad, en esta plataforma sí que abundan los juegos de este tipo. Y de hecho, desde el comienzo del sistema operativo Android han existido juegos shooter de todo tipo. Pero bueno, yo estaré centrándome en los de empresas con más talla. Cabe destacar que serán juegos tanto de disparos en primera persona como en tercera. Y bueno, dicho eso, comenzamos. Puesto número 10, Combat Master. Combat Master es un FPS muy frenético en el cual podremos jugar partidas muy cortas y frenéticas. El juego cuenta con una buena jugabilidad y un montón de armas que podremos ir consiguiendo. Pero claro, aquí va el primer punto negativo. Y es que para conseguir la mayoría de armas tendremos que comprar packs. Que bueno que están muy bonitos y baratos. Pero la verdad estaría bueno que se puedan conseguir más armas gratis. Lo bueno es que podremos ir consiguiéndolas durante las partidas. Cuando las botan los rivales. Pero desaparecerán cuando nos liquiden. El juego cuenta con otros modos como captura la bandera. Y también un Battle Royale en un muy pequeñito mapa. Este modo me ha encantado ya que podremos encontrar un montón de armas de los packs de pago. Pero eso sí, el juego no escala más en el top. Porque la verdad le falta optimización. Siendo el Battle Royale el que peor va. Y eso que tengo un buen móvil. La optimización es la mayor queja de los usuarios sobre este juego. Extrañamente y no tanto el hecho de que vendan la mayoría de armas. Puesto número 9. Cover Fire. Cover Fire es un juego muy viejito. Pero se trata en mi opinión del mejor juego de dispara y cúbrete. Este estilo de juegos que reinó hace un tiempo. El juego cuenta con una campaña para completar en la cual tendremos que ir eliminando a todos los enemigos que se nos aparezcan. El juego tiene historia aunque no está tan presente. La cual trata sobre un grupo de rebeldes que son parte de la resistencia. Con el objetivo de terminar con un régimen. El juego está bueno. Los gráficos aún se ven bien. Tiene hasta 120 FPS. Lo que lo hace muy fluido. También podremos ir jugando con otros personajes. Los cuales pueden tener cierta especialidad. Como francotiradores o lanzagranadas. Por supuesto deberemos ir haciéndole mejoras tanto a nuestras armas como a los personajes. Estas mejoras no solo ocupan dinero sino que también tiempo. Lo que me trae, bueno, recuerdos no muy bonitos de juegos donde había que esperar demasiado para estas mejoras. Puesto número 8. Gunna Dawn. Y bueno, para refrescar un poco la lista que está llena de shooters con armas modernas y combates urbanos. Les traigo Gunna Dawn. Gunna Dawn es un juego multijugador de disparos en el cual nos batiremos a duelo contra otros contrincantes. Pero claro, no será con armas súper precisas y de gran capacidad. Sino con las clásicas pistolas para duelos de vaqueros. Así que tendremos que dominar la puntería para asestarle al rival unos tiros precisos a puntos vitales. Con unas balas que nos salen lo más preciso que digamos. Podremos ir mejorando nuestras pistolas así como a nuestro pistolero. Incluso podremos desbloquear más. A medida que juguemos iremos subiendo de nivel y consiguiendo oro para las mejoras. En fin, Gunna Dawn es un multijugador bastante simple con partidas rápidas. No tiene muchos modos pero los que hay están excelentes. Puesto número 7. Zombie State. Zombie State es un juego de zombies en el cual vamos a ir pasando una serie de etapas que cada vez tienen peores amenazas. Deberemos completar 10 etapas para terminar un capítulo. Y si perdemos tan solo una, deberemos comenzar desde el principio. La verdad el juego tiene unos gráficos muy buenos sumados a una jugabilidad muy divertida. Que incluye la opción de hacer parries para esquivar zombies. El juego tiene toques de rush like. Ya que cada vez que completemos una etapa podremos elegir una mejora para nuestro personaje. Como obtener balas incendiarias, múltiples disparos, hacer daños con los parries, etc. También contamos con un buen catálogo de armas que por cierto están modeladas de manera excelente. Y tenemos bastante variedad de estas. En el menú del juego podremos hacer más mejoras, pero permanentes. También tenemos otro personaje para elegir, pero al parecer hay que comprarlo. Puesto número 6. Call of Duty Warzone. Call of Duty Warzone comenzó un poco con el pie izquierdo debido a que no corría bien en casi ningún dispositivo. Además se veía con una resolución bastante pobre. Pero a día de hoy ha mejorado. Y eso es todo, la verdad que ha mejorado, pero tampoco para tanto. Sigue siendo muy exigente, lo cual en parte es entendible. Y además la resolución podría mejorar un poco. Call of Duty Warzone es un Battle Royale bélico en el cual nuestro objetivo como siempre será sobrevivir a la contienda para ganar la partida. El juego me sorprende bastante ya que cuenta con bastantes modos muy interesantes. Jugué uno donde podemos agarrar power-ups de máquinas expendedoras. También cuenta con el clásico Battle Royale y el Deadmatch punto caliente. En fin, Call of Duty Warzone no es un juego perfecto. Es genial en su calidad, ya que las animaciones, audio y modelado son excelentes. Pero claro, sigue calentando bastante los móviles y es demasiado exigente. Puesto número 5, Farlight 84. Farlight 84 es un Battle Royale en tercera persona el cual es bastante colorido y cuenta con muchos personajes. Que en este caso son conocidos como Capsulers. Y desde que salió agregó varios nuevos que no había visto. Cada uno de estos Capsulers cuenta con sus propias habilidades, tanto ofensivas como defensivas. Cuenta con varios modos y el más importante, por supuesto, es el Battle Royale. Y por si no se dieron cuenta, el juego tiene toques futuristas que se ven bastante reflejados en las armas. Ya que encontraremos tanto armas de munición convencional hasta armas con munición de energía. El juego está bueno, tiene una buena estética, tiene una buena jugabilidad. La cual ahora es más fluida. Pero lamentablemente también tiene sus problemas, especialmente con la última actualización que le dio un peor rendimiento. Y es que la gente es de lo que mayormente se está quejando la Play Store. En mi caso particular, la verdad me fue bastante bien, pero no lo jugué en gráficos máximos. Y además sí que se sintió que iba raro de vez en cuando. Puesto número 4, Blood Strike. Blood Strike es un juego de disparos FPS Battle Royale en el cual podremos jugar partidas con hasta 3 compañeros. El juego me parece muy bueno ya que es muy fluido y tiene buenas animaciones. Aunque en la parte gráfica sí que se queda bastante atrás. Y es que los mapas se ven bastante feos la verdad. Pero compensa eso con una excelente optimización. Además como juego de disparos es una joya. Con un muy buen modelado de las armas. Además de que el juego nos permite personalizar mucho a los controles para dejar el HUD a nuestro gusto. Cuenta con varios personajes, camuflajes, personalizaciones para cada arma. En fin, Blood Strike es un Battle Royale maravilloso. Con partidas bastante rápidas y llenas de acción. Puesto número 3, Arena Breakout. Arena Breakout es un FPS táctico. El cual está ya en su quinta temporada. Y se trata de un juego de disparos más orientado a lo táctico. O sea que no es de solo disparar como locos. Sino que tendremos que ser más estratégicos. En Arena Breakout. Nuestro trabajo será buscar objetivos para saquear y luego escapar. Pero no es tan fácil como solo eso. Ya que además otros jugadores intentaran lo mismo. Y si nos liquidan no solo perderemos la partida. Sino que también nuestro equipamiento. Y objetos. Hablando del equipamiento. Nosotros mismos deberemos armar todo. Afortunadamente cuenta con un botón de equipamiento predeterminado. Por lo que este trabajo será más fácil ahora. Y nosotros mayormente tendremos que cargar las balas a los cargadores. Y vaciar la mochila de objetos cuando logremos una extracción exitosa. En fin. Arena Breakout se gana un buen puesto. Muy inmersión en este top. Por tener una calidad muy buena. Y hacerlo bien en su categoría. La cual no es muy abundante en dispositivos móviles. Y es por eso también que está muy bien valorado en la Play Store. Puesto número 2. Battle Prime. Pasa el tiempo y Battle Prime sigue siendo un shooter sorprendente a nivel visual. Y es que el juego cuenta con un apartado gráfico increíble. Tanto los mapas, personajes y efectos se ven grandiosos. Battle Prime es un multijugador donde jugaremos con diferentes militares conocidos como Primes. Cada uno tiene su propia habilidad. Además iremos desbloqueando más cuando más subamos de nivel. El título cuenta con un montón de modos donde enfrentaremos un equipo rival. Puede ser un modo bajas donde ganar el equipo que logre más kills primero. O modo captura la base etc. Los modos son bastante variados. Además es sorprendente lo poco que duran las partidas. Que es alrededor de 3 minutos. Sin dudas Battle Prime se gana este puesto debido a su gran calidad. Y a lo adictivo que se vuelve en sus partidas. Además lo podemos jugar tanto en tercera como en primera persona. Eso sí, el juego es bastante exigente. Si le ponemos los gráficos al máximo. Por lo que recomiendo jugarlo siempre en gráficos medios. Puesto número 1, Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile se gana el puesto número 1. Ya que me parece el mejor juego de disparos que podemos jugar en dispositivos móviles. El juego ya salió hace bastante la verdad. Y es que ahora mismo está en su octava temporada. Aún así se sigue viendo sorprendente. Y es que los gráficos han ido siendo actualizados. Pues por lo que veo. Nunca antes había jugado este Call of Duty Mobile. Y la verdad estoy sorprendido. Tiene una jugabilidad muy fluida. Tiene también múltiples opciones de controles. Ya sea con botones de disparo automático o botones. Cuenta con varios modos. Aunque no encontré el Battle Royale. También varios mapas. Como uno del Call of Duty Modern Warfare. Que me dio mucha nostalgia debo decir. En fin el juego está muy bien optimizado. Tiene una tasa de FPS altísima. Las armas y jugabilidad son lo mejor. Tiene múltiples operadores. Cada uno con su habilidad especial. Camuflajes para las armas. Etc, etc. Y por eso se gana el primer puesto. Sin ninguna duda. Y hasta aquí el video. Como siempre les voy a pedir. Que me dejen su buen like. Y también coméntame. Cuál fue tu juego favorito de la lista. Y si crees que Call of Duty Mobile. Se merece el primer puesto. O otro más. Nos vemos en la siguiente. Chau. 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 Chau.